El equipo está compuesto por juventudes políticas de todos los partidos que integran la nueva mayoría, más un fuerte número de independientes, quienes tienen la convicción de que existe la necesidad de transformar el país, bajo el mando de la candidata a la presidencia Michelle Bachelet. En tanto, el diputado comunista Hugo Gutiérrez dijo que apoyará a los jóvenes del comando de la nueva mayoría, quienes luchan por construir un país distinto. Además, agregó que no soporta vivir bajo una constitución política hecha por un dictador. Agradecer a estos jóvenes que se han esforzado por llevar adelante una iniciativa que me parece una gran idea, que es agrupar a todos los jóvenes que están por construir un comando en favor de nuestra candidata presidencial, la candidata de nueva mayoría, Michelle Bachelet. Yo creo que es una gran iniciativa que, por supuesto, cuenta con el respaldo nuestro. Hoy han dado a conocer la existencia de este comando juvenil por Michelle Bachelet y nosotros, por supuesto, yo personalmente, diputado de la República por este distrito y candidato a diputado por nueva mayoría, no puedo menos que felicitarlo y sentir que hoy día los jóvenes están en este camino de construir un país distinto. En tanto, el vocero del comando joven de la nueva mayoría, Rodrigo Aravena, dijo que el gobierno de la exmandataria será la única alternativa de construir un Chile más justo. Además, manifestó que el equipo joven de Bachelet se ha desplegado por todo el país. Tenemos la convicción de que hoy día existe la necesidad de transformar Chile. Y vemos en la candidatura de Michelle Bachelet la única alternativa o la única fuerza capaz de generar esas transformaciones que el país reclama desde hace ya varios años, a través del movimiento social y a través de la realidad que vemos todos los días. Finalmente, Aravena comentó que en el encuentro participaron jóvenes de toda la comuna, donde mostraron la visión joven respecto a cómo debe nutrirse el programa de gobierno de la candidata a la presidencia, Michelle Bachelet. Que no le interesa ni terminar con la EPP, no le interesa...